La vida siempre es así Te trata bien y mal Y tú me has herido a mí Ya no quiero sufrir más Vamos a ver si así Te pueda olvidar Porque ya sin tus besos Todo en mí acabará Solo he confiado en ti Más no en otro amor Al ver que no me quieres Sufre mi corazón Solo he confiado en ti Y sin compasión Triste y abandonado El que he estado yo Mi alma sufre, mi alma llora Al no tenerte, al no verte más Me iré muy lejos de ti, mi vida O el sufrimiento me matará Mi alma sufre, mi alma llora Al no tenerte, al no ser feliz Me iré buscando un nuevo cariño Y que sea solo para mí Solo he confiado en ti Más no en otro amor Al ver que no me quieres Sufre mi corazón Más no en otro amor Solo he confiado en ti Y sin compasión Triste y abandonado El que he estado yo Mi alma sufre, mi alma llora Al no tenerte, al no verte más Me iré muy lejos de ti, mi vida Pues sufrimiento me matará Mi alma sufre, mi alma llora Al no tenerte, al no ser feliz Me iré buscando un nuevo cariño Y que sea solo para mí Y así baila mi gente Más no en otro amor Más no en otro amor Mi alma sufre, mi alma llora Al no tenerte, al no verte más Me iré muy lejos de ti, mi vida Pues sufrimiento me matará Mi alma sufre, mi alma llora Al no tenerte, al no ser feliz Me iré buscando un nuevo cariño Y que sea solo para mí Y que sea solo para mí Y que sea solo para mí Ok, la tonalidad está en Sol menor Lleva un Sol menor Un Fa mayor Un La sostenido Su tercera que es un Do menor Y su segunda que es un Re mayor Y serían las notas que lleva la canción La figura es más o menos así Lo hacemos un poco más lento Esta es la parte del acordeón Y lleva también una parte del saxofón Que es así Hacemos un poco más lento Una vez más Y sería básicamente toda la canción Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video